¿Qué es la investigación del periodista Jesús Esquivel? ¿Qué es la investigación del periodista Jesús Esquivel? ¿Qué es la investigación del periodista Jesús Esquivel? La que debe de insistir y la que debe de tramitar y darle seguimiento a la solicitud. Pero al parecer esa voluntad política no existe y más que PGR, es lo que dice la información, es Videgaray quien está siendo el obstáculo en este proceso de extradición. Qué lamentable, qué lamentable porque de él nosotros no teníamos esa impresión. Ya hemos estado invitando a algunos personajes tanto del Estado de Chihuahua como del país para que nos ayuden a conformar lo que llamamos la misión chihuahuense a los Estados Unidos. No sólo para entrevistarnos con actores políticos o con autoridades del Departamento de Estado y de Justicia de los Estados Unidos, sino también para encontrarnos con grupos, organizaciones, instituciones académicas, asociaciones, que se dedican al combate a la corrupción, al combate a la impunidad por la rendición de cuentas, la transparencia. Y obviamente con los mexicanos allá para desplegar la acción que dijimos de inicio de actividades de protesta y de exigencia pública en los Estados Unidos. ¿Eso no se podría traducir en una persecución política porque este señor ha estado manipulando ese tema para ponerlo en una queja? No, no lo consideramos así. Es parte de un deber que tenemos nosotros de procurar justicia y llamar a todas las autoridades y actores políticos y sociales en Estados Unidos para que estén conscientes de quién se está refugiando por allá. Morenita, pues una demanda en su contra entre la PGR por la compra de su venir, se dice así en la Asamblea Informativa. Pues las autoridades tendrán que resolver lo conducente.